En vivo, en vivo, ocho con dos minutos. ¿Están en vivo? ¡Sí, weón, estamos en vivo! ¿Cómo están, Macari Mayor? Guadón, que el papelito, el papelito, el cartelito a los DASA lo tenía, ¿no? Lo tenía amarrado, por ahí lo tengo, para avisar cosas, la página, la página. Julio César se adelantó, por eso va a ser candidato presidencial. ¿Y no nosotros? Sí, claro. Esa parte del currículum ya la tengo. Nosotros, mira, yo le quiero decir a la gente, quiero transparentar. Íbamos a hacer un programa, habíamos pensado con Mayor, ¿sabéis qué? Vamos a hacer un programa, ¿no? ¿Qué candidato? ¿Qué dijiste? No, vamos a hablar, weón, de la primera dama de la nación en Miami. Vamos a destrozar, weón, a la primera dama, Cecilia Morela. Bueno, cortamos que Macari está en la playa, weón. Así que no, no vamos a decir nada. ¿Nos parece bien? ¿Nos parece bien? ¿Les parece bien o no? Sí, vos. Yo estoy acá, macho un bicho, miren aquí atrás, miren. Además que, Darío, hay que ser agradecido. La primera dama le dio nombre a tu libro. Es verdad, alienígenas. Uno no puede hacer esas cosas, Darío. Hay que aprender. La gente seria del Imperio Británico de sus buenas normas. Alguna gente no cree que alienígenas, el estallido social en los muros de Quiroga y Pastén, tiene como epígrafe la frase de la primera dama de la nación. Sin ironía. Sin ironía. Sin ironía. No, súper razonable. Además, llamé con las niñas. De verdad. Está chata, está chata. Sí, está bien. Hermana, yo te creo. Ah, mira. Sí, la verdad es que la gente no pueda viajar, me parece absurdo. Obvio que puede viajar. ¿Cuál es el problema? 14 días de cuarentena, lo que hacen los chinos. Exacto. Volví, que hay 14 días en tu casa nomás, por listo. Sí, pero esa agua no la cumple nadie. Por lo mismo, vos. Mira los chinos. Bueno, claro, con un fusil, la cuarentena de Rial, claro. Oye, yo voy a mirar, voy a estar mirando, no hago nunca, porque además, este ya debe ser como el cuarto en vivo. Igual ya hemos cedido, de vez en cuando las grandes ocasiones ameritan un en vivo, como este, que es fin de año. Y voy a estar aquí mirando, sapeando para el lado, porque tengo un segundo computador. Algunos tienen segunda vivienda, yo no tanto, pero tengo un segundo computador. Para mirar lo que se va comentando en YouTube. Así que de vez en cuando, varios dicen, buenísimo. Tafarel dice, ¿será normal Piñera con sus tiritones? Pregunta. La weá sin importancia, dice Marcelo Andrade. Piñera hablando weás hoy. Hola, Darío, me saludan. A ustedes no los han saludado, no los he visto. No, pues si tú eres don Francisco. Bueno, pero, mira, me querís dinguñear, pero ahí subió. Entonces me decía, ahí weón, conductor de tople. Ahora, don Francisco. Bien. Por supuesto que hay ganado mucho, Quiroga. Sin duda. Recién llegó, recién, recién. Hace cinco minutos, llegó un regalito. ¿Qué dice Pablo? No sé, no lo he abierto. ¿Te atreves a abrirlo en vivo? ¿Te atreves? Igual sí me atrevo. ¿Ya sí me atrevo? ¿Ya? O sea, como que me desafiaste y como que sí, me salió como la... Yo quiero decir que estaba conectado yo antes y le llegó en el timbre de su casa, va a buscar el paquetito, vuelve con el paquetito, nos muestra, parecía una escena montada. ¿Ya? Y vamos a ver, ¿qué regalito? ¿Quién? En vivo. ¿Qué es la cosa nuestra? Nosotros aceptamos regalos, ¿ah? Sí, por supuesto. Ah, mira, unas moneditas de chocolate vienen meas derretidas. A ver, ¿sabes qué del doctor? ¿Qué del doctor? No sé, pero parece que está algo... El cielo en tu boca. Ah, parece que es algo para comer. ¡Oh! Se acabó. Mira, unas galletitas. ¡Uy! Como las de Donato Velo. O son de marihuana, no sé, pero... No sé si son de chocolate o chocolate... ¡Uy! Se ven... ¡Uy! La cueva se ven a toda raja. Weón, exquisita. Y son caletas. Gracias. El cielo. El cielo en tu boca. No sabía que nos iban a mandar. El cielo en tu boca. Hay una botillería en el cielo. Famosa. Sí. Le voy a guardar. Ahí que está increíble. Ya. Nos saquemos pica. Riquísimo. Nos encanta recibir regalos. Que casi siempre llegan a mi casa, como es obvio. El amor. Les molesta, ¿no? La cariño. Come tranquilo. Come tranquilo. Chocolate envenenado, dice Andrés González. Estamos en vivo. Saludos, cosonostrino. Galletas de hongos alucinógenos. Macari, como las hormigas. Muere por lo dulce. Excelente. El segundo contagiado del nuevo COVID de Río. ¡Uy! Capaz que tengan. Como la... La nueva cepa. La cepa británica. La tercera cepa. La tercera cepa. Esta es una cepa con categoría, porque es británica. Nosotros somos ingleses de Sudamérica, así que todo cansa. Pero al rogerío no le pasa nada. A mí no pasa nada. No, porque el rogerío... El rogerío anima al tople y le va a pasar algo por la cepa. No. Viví 15 años en Calama, perro. ¿Qué me va a pasar? Claro. Comí su palpilla afuera del metro Parque O'Higgins. Ahí no venía mata. Agüita con arsénico allá en el norte. Oye, la gente, me para en la calle. Me para en la calle para hablar de la frase del animador de toples de Calama que tú dijiste. ¿Cuál es el monja? Pero su cuerpo se lo impidió. Con ustedes, Betsabe. Y a veces decía, ahora Betsabe, se prepara Janet. Después llegaron varios... Me mandaron un... Extraordinario. No, extraordinario. Lucifer. Ahí entra un galleguillo. Entre... Ya se me olvidó ya. Entre Granada... No, ya se me olvidó. Entre Balmaceda y Vivar. Ya, y sin cambiar de tema, los presidenciales. Los presidenciales. Él quiso ser presidente, pero los dos lo impidieron. El otro toples. Podríamos ser. Ya. Candidatos. Yo voy a ir nombrando. Hice un listado. Traté de ser... Lo que pillé, lo dije. Pero yo sugiero que vayamos por orden. Partamos, no sé. ¿Por dónde partimos? ¿Por el rogerío o por el fascistán? Mirko. Uno y uno. Vamos alternándonos para que no sea lineal. Ah, sí. Ya. Igual hay otras categorías que escapan a la lógica... Por ejemplo, Jimena Rincón. Jimena Rincón. ¿Sabés qué? Lo que pasa es que yo ahí creé otra categoría. Pero es mía. Que es el centro normalismo. Porque no está en el rogerío. Tampoco está en el fascistán. Entonces está como... Los que se paran así dicen... Condeno la violencia. Venga de donde venga. Mi compromiso con los derechos humanos es irrestricto. No, pero... No, pero es que las cosas están muy mezcladas. Esa cosa como que la Jimena Rincón es precandidata a una primaria que va a haber en la democracia cristiana que va a tener dos candidatos. Ella y Alberto Endurraga. Sí. Por lo tanto, desde el punto de vista formal... Ambos nos califican. ¿No? Jimena Rincón es la zorrita inteligente que hace el tránsito de la concertación a la nueva mayoría. Desde el punto de vista ideológico. Tuvo asiento en la AFP Pro Vida. Dicen que ahí aplaudía a rabiar la industria. Y la industria cae en desgracia. Y ahora es que es la condena. De hecho me contaban que están muy tentados toda la gente del mundo de la AFP a mostrar las actas de los directorios. Porque a todo el mundo le molesta la traición. La matan. Es una cosa humana. Entonces está la tentación de filtrar las actas. Ese puede ser un frente para ella. Que aparezcan las actas de la reunión del directorio de AFP Pro Vida. Donde habla la Jimena Rincón concertación. Concertación pro crecimiento, pro industria, lagos 2004. El pleno auge, el pic del éxito del modelo. Y luego permanentemente torpedida además por esta operación que habla de Sónimo. Ella es Sónimo a diferencia de personajes como la BIM. Que en su minuto fue capaz de operarse del yerno. Y de la hija. Ella está amarrada de su hermano Ricardo. Que tiene esta denuncia por abuso sexual. De su expareja. Que le costó la candidatura a Rincón. Y Rincón la defendió a su hermano. Porque es su hermano. Así de simple. Esas cosas que hace Sónimo Leone. Y que también le va a costar. Porque simplemente la vara está más alta que razones personales. Cuando se trata de personajes públicos. Así que yo ya partí. Y adelante estudio. Ya, yo quiero decirte Jimena Rincón. Que es su gran pasivo para poder avanzar en esta carrera. Es que no sabe. Ella cree que sabe jugar ese juego. Porque ha usado recursos que son bien conocidos en el medio político. Pero que son recursos de corto alcance. Y entonces cada vez que tiene que profundizar el proceso. Cada vez que tiene que llegar más lejos. No lo logra. Es el típico político que compra acciones en esto. Y en lo contradictorio. Y eso es un arte que lo pueden hacer muy pocos. Hay gente que lo hace. Lo hace maravillosamente. Los dos al mismo tiempo incluso. Pero lo hacen con un estilo sin igual. Y con la capacidad de no pagar las cuentas de esa problemática. No es el caso. No es el caso de Jimena Rincón. Y eso yo creo que la debilita mucho. De hecho, es cosa de mirar que Felice Biforrado aparece vinculado a Ricardo Rincón. Es impensable, aunque sea falso. Pero es impensable que él no haya consultado. No haya tenido relación con su hermana para esta decisión. Dado que ella efectivamente ejerce una tutela absoluta sobre su hermano. Absoluta. O sea, de estar metida a estar en los problemas maritales. Entonces, de manera pública. De manera pública. Entonces, evidentemente, en ese contexto. Ella se debilita. No es un actor relevante. Y para ser bien rápido. Bien corto. Bien expeditivo con el asunto. Ni ella. Ni un durraga. Cumplen ninguno de los dos requisitos fundamentales. Para que la ADC realmente tenga un candidato. O sea, uno entiende un candidato como alguien que tal vez no sea competitivo realmente. Pero que alimenta de alguna manera de algún recurso estratégico importante al partido. Por ejemplo. Voy a poner un ejemplo. Si en algún momento, supongamos que nos matan a Jaime Guzmán. Si en algún momento la UDI hubiese lanzado a Jaime Guzmán de candidato presidencial. Entiende que Jaime Guzmán no va a ganar la candidatura presidencial. Pero entiende que le aporta un valor desde el punto de vista del posicionamiento conceptual, intelectual y profundiza la idea, el registro de su propuesta política. Eso es valioso. Eso puede tener sentido. Es un año donde confluyen muchas elecciones. Por lo tanto, es muy necesario tener identidad. Un candidato presidencial es un traccionador de candidatos constituyentes, de candidatos parlamentarios, de candidatos alcaldes. Eso es el marco en el cual tiene que entenderse cualquier candidatura. Claro. Y Jimena Rincón no traccionan. Al contrario. Están esperando ser traccionados por los procesos que vayan ocurriendo más abajo. Entonces, no cumplen los requisitos básicos. Son candidatos para un equipo que juega en primera. Son candidatos de segunda división. Y en ese sentido, mal por la DC. O sea que en Twitter acabo de subir una encuesta de cinco minutos. A ver. Cinco minutos. ¿Quién es más intrascendente? Jimena Rincón o Alberto Undurraga? Démosle cinco minutos. Maravilloso. ¿Quién es más intrascendente? Apostemos. Vamos. Y les pregunto a ustedes, ¿quién es más intrascendente? No, Undurraga. Mediáticamente ahora Undurraga, sin duda. Claro. Undurraga encontró en algún momento un registro que le permitió crecer en un cargo muy distinto a los que ocupó después. Y después nunca hizo el giro completo y nunca logró trascender. Tiene un tipo que podría haber encontrado, haber creado un registro. Sí. Como administradoras públicas uno tiene que preguntar en la industria. Yo creo que comenzaron las concesionarias de obras públicas, las carreteras. Y, por ejemplo, datos del ex marido de Jimena Rincón, Juan Carlos Latorre. Se decía que era muy caro, era un ministro caro. Las cometas eran muy evidentes, muy altas para la industria. Era oneroso, como alguna vez comentó alguien. Y alguien decía el otro día que el peor ministro de obras públicas, y el actual ministro de obras públicas, lo que habla del complejo momento del gobierno de Piñera, y más el ex líder de los empresarios, Alfredo Moreno. Pero Undurraga fue un mal ministro de obras públicas. No estuvo ni con Dios, ni con el diablo. Se dio vuelta en círculo en un gobierno que, entre comillas, tenía una definición. Es decir, un gobierno transformador y no tocó ni en un sentido ni en otro a las concesionarias. Ni las impulsó, ni las debilitó. Entonces se dio vuelta en círculo, que es peor que no hacer nada. A mí me llama la atención, a mí me parece, solo para jugar con la idea, aunque va ganando Alberto Undurraga como intrascendente, yo tengo la sensación que incluso la Jimena Rincón termina siendo más intrascendente, los dos lo son, la democracia cristiana lo es. Estamos hablando, de hecho, ojo, estamos aquí perdiendo el tiempo como locos, porque estamos hablando de dos candidatos que no van a ganar. La única primera que van a ganar es esta, la que compitan entre ellos, porque no tienen alternativa, uno o los dos tienen que ganar. Y no van a ganar ni una primaria más, ni una primaria más. Pese a la locurita que entre en la cabeza de alguno, y que a mí no deja de llamarme la atención, porque no hay gente tonta, con los resultados favorables a la ESE de las últimas primarias, tanto las de gobernadores regionales como algunas primarias municipales que se hicieron, que yo creo que va creando esta ilusión absolutamente endogámica y que además termina por convencerse unos por otros, porque en el fondo se convencen moros y cristianos. Bueno, es decir, tú y también el partido que está al frente, de que en realidad hay algo de agua en esa piscina. Y en esa piscina, lo tenemos súper claro, no hay prácticamente nada, salvo que de verdad todo se desmorone por completo, que toda la energía liberada se disipe, pero por completo, no solo un 80%, por completo, y efectivamente sea capaz, más el viejo partido del orden, con toda su estructura, de volver a revertirse un aparato que queda mucho más chico. Pero pareciera que no da, ni siquiera para eso, por lo menos en el caso de partidos como la ESE y liderazgos como los de la ESE, que son realmente, o sea, bastante lamentables. Esa es mi sensación, porque en el fondo es una publicidad que ya no fue. Sí, lo lamentable es cuando tú juegas el juego tratando de decir que está por sobre lo que se es. Es distinto cuando un grupo nuevo va y dice, nosotros somos esto, y dice algo más alto porque entiende que puede llegar allí, y si llega allí no hizo el loco. Pero un partido grande que se está muriendo, que no tiene juventudes, que no tiene los indicadores de vida, son evidentemente muy malos, un partido en esas condiciones tiene que entender que lo que no puede hacer es vender humo. Yo creo que hay nombres dentro de la ESE que se paran en el pasado y dicen más respeto con este partido, y está bien esa conducta. O que se paran en una visión de trabajo, de mundo, qué sé yo. O sea, hay líderes dentro de la ESE que yo creo que, bueno, que están bien. Pero se les enreda el partido cuando empiezan a tratar de inventar cosas. Es que, todas estas lógicas de como, ¿por qué la oposición perdió la presidencia de la Cámara? Simplemente porque la ESE seguía insistiendo de lo terrible que le había ocurrido a su candidato del año anterior y que tenían que ponerlo a poner. Y finalmente no fue presidente, ni el año que le tocaba, ni el año que le tocaba. Dos años seguidos que le tocaba, no le tocó. En vez de haber dicho una cosa súper astuta y simple, que era, oiga, porque estaba en manos de su partido, estaba en manos de su partido de la presidencia de la Cámara. En vez de decir, oiga, ¿sabes? Aquí estamos en pandemia. Todo se suspendió. Mantengamos todo igual. Nadie le iba a decir nada. Pero eso habla de la inmadurez. Esa, Carlos Peña, esa expulsión adolescente. Claro, lo que pasa es que yo creo que ahí opera la lógica, en realidad me retracto lo que digo. Expulsión obsolescente. Sí, es que cuidan el chiringuito. Ahora, la pregunta es, en realidad, lo pensaba mientras lo decía, y alguien de la ESE puede escuchar, así, a los que están, que los que manejan la va y dicen, me importa una callampa, yo voy a asegurar igual mis 12, 10, 14 diputados en la próxima. Bueno, y efectivamente eso permite darle existencia al partido. El punto es que eso todavía tiene posibilidades de subsistir, aunque nosotros, de manera me parece correcta, digamos que le tienen la más absoluta intrascendencia. Pero en realidad, efectivamente, siguen todavía manteniendo un chiringuito que da algo, un boliche, ya no es lo que era, pero sigue siendo un boliche de barrio. ¿Pero qué diría Vito con Leone? No tienen carácter. No tienen carácter, porque si tú te estás muriendo, la primera cosa que te surge es un mínimo de rebeldía. O sea, mirar para el lado y decir, a ver, ¿qué se creen estos gallos? Porque si no, efectivamente, miren para el lado y vean al partido radical y conocen su futuro. Claro, claro. Oye, ¿quieren que...? Tengo la lista, porque si no vamos a alcanzar... Vamos, vamos, vamos. ¿Los muestro todos? Todos, ya, eso. Muestro el word y ustedes hablan del que se nos pare, lo que te dije. Mira, yo los había ordenado así, por el fascistán. Si hay caleta, hay mucho. Está la Evelyn, evidentemente. Está la Evelyn y está Moreira, que también anda ahí, lo he dicho en algunos momentos. Preferí ponerlo fuera. ¿Ya? Qué pena. En RN está Chaguán, está Mario Desbordes, está Manuel José Osandón, que en realidad no está. No, Osandón no está. No, no está Osandón. No, no, perdamos tiempo. Cuéntame algo ya. Dejémoslo ahí, porque a mí me interesa saber cómo desapareció tan limpiamente. Osandón desapareció por fiscalía. La derecha arregla todas las cuestiones a través de otros métodos. ¿Ah? Ya lo saben. Es el marco enrique del presente. Sí, sí, pero sin patalear, ¿eh? Me llama la atención. Ha sido como digno. Se está guardando. Tiene que estar agarrado de alguna manera. Ya. Se ha acabado la hueá. Está muerto. O sea, no solamente no va a ser presidenciales, está muerto. Ah, ya, es que yo entendía su silencio a partir de una cierta mínima lógica de no estoy muerto, estoy malherido y voy a comportarme con dignidad. No. Puede decir que está muerto. Además, o sea, hay cosas que tiene y hay cosas que no tiene, para bien y para mal. Y él, la gracia que tiene es que se levanta en la indignidad y pulsa bien. Él, en su indignidad del Acuerdo de París, salió jugando. Esa es la gracia de él. No es la dignidad. Es la rebeldía ante la indignidad y la impudicia. Ya, sigo nombrándolo. Sigo nombrándolo. Y en la derecha cierro con Carter. Don Carter. Igual está jugando Carter. Permanentemente. Pero, si es por eso. No, pero no importa, no importa. Así me interesa ese gesto. Sichel. Hijo de Antonio Casbo. Eso es todo lo que yo veo en el mundo del fascistán. Ya. Fíjame un hipo. No, pero tírate todos los nombres. Todos, 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 todos. Ya. Para que veamos ahí todas las... Yo lo ordené como centro de normalismo. Le puse el nombre que se me ocurrió. No tiene más relevancia que eso. Ya hablamos de Undurragui, de la Jimena Rincón. En el PPD es muy divertido. Vidal, Muñoz, Jorge Tarut. Y en realidad Ricardo Lagos Beber, que no ha dicho mucho... Te faltó Arboe. Arboe. Hay más candidatos que senadores. Arboe. Ya, Arboe. Lo puse hasta en mayúsculas. Después del Partido Radical, este tiene un fijo, ¿eh? Carlos Maldonado. Obvio, le quería el dueño al timbre. Tipo. Pero así, del timbre mal. Y en el PS, Landereche, no sé si se ha bajado. Lo puse. No, pero lo bajaron. Sí. Ya. Pongo a Álvaro Lizalde, que pese a que dijo que se bajaba ahora, pero bueno. No, pero se está poniendo. Más que bajarse, se está tratando de subirse. José Miguel Insulza, el amigo de Paula. Máximo Pacheco lo seguí poniendo, lo seguí colocando. No, no. Lo saco. Y Paula Narváez, que es la jugada polémica del día. La jugada polémica, que seguramente nos vamos a dedicar un ratito. Y después en el rojerío, mira, hice este listado. Jaime Moulet, no porque provenga de ese mundo, pero bueno, está ahí, digamos, con el regional verde. Bueno, Daniel Jao, evidentemente. Marcelo Díaz, el diputado socialista, ahora unir. Y la vea Sánchez, mientras ella no diga lo contrario. ¿Ya? Y hice un listado final, medio tonto, como una cuarta corriente, que es el narutismo, que podría ser definido así como candidato, que obviamente lo inaugura la Pamela Giles, pero que son cosas como, que están en otro código, porque la Pamela Giles podría ser rojerío, estoy de acuerdo. Pero también hay algo, y lo puse como un narutismo. Entonces ahí está la Carola Canelo, por ejemplo, que sigue siendo candidata ya como diez veces ya. Nunca es candidata, porque no junta la firma, pero es parte del 95, en fin. El doctor File, independiente, Cristian Contreras. Bernardo Jabalquinto, ¿lo conocían eso o no? No, me golpeaste. ¿En serio? Me golpeaste, sí. Ah, Bernardo Jabalquinto es el gerente general de estas líneas aéreas que traían a los haitianos, las LOW. ¿Ya? Y lanzó su plataforma hace como dos meses. Y está juntando la firma y toda la cuestión. ¿Por qué no? Claro. ¿Por qué no? ¿Por qué no dijo? Yo lo soluciono. Y René Rubesca, ese es de la Araucanía, era de REN y se salió y formaron un nuevo partido. Sí, el Partido Nacional Cristiano. Y están juntando la firma, es de Villarrica. Ya, pero... Ya, pero ¿por qué no? Y yo puse abajito Marco Enrique JC. ¿Por qué no? La pusiste a Iskia. No, pero feliz la notó, si tú sabés. Lo mío es fuerte, en ese sentido. No, sí, está claro. Ya. Ahí están. ¿Quieren hablar de alguien? Mantén la lista, mantén la lista, que está muy buena. ¿Cuánto nombre? Es que lo tengo en un Word ordinario, ni siquiera lo pasé. así es la gracia. Gente, perdón, que no lo puse en un PowerPoint. No, pero está bien, está bien, está bien. No, yo creo que, mira, así como lo hace que vean dos nombres rápidos, ejecutivamente los va sacando. Yo creo que es interesante la categoría del narutismo, es muy interesante, muy interesante. Puede crecer, además. De ahí puede crecer, esa categoría puede crecer. Sí, 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 porque de alguna manera, bueno, yo creo que ahí hay que hablar de Pamela, ya tenemos que hablar de Pamela. Darío, no sé por qué, por cariño, por pasión, no lo sé, no ha querido hablar de Pamela. No, sí ha hablado Pamela, no sé qué decir. Pero ha llegado la hora. Pero te debo decir una cosa, antes, entremos en Pamela, perfecto, pero solo te debo decir que hoy día Pamela hizo un, le vi un Twitter, alguien le preguntaba, abuelita, abuelita, ¿cuál es su candidata en el distrito 12 para constituyente? Y ella respondió con tres palabras, la tía Pikachu. Y parece que, te sobornó, te sobornó, con tres palabras, con tres palabras, pero sí creo, que su entorno, con silencio, qué grande, que madrineca judá, las galletas eran de ella. Ya, Darío, entonces tú cállate, estás totalmente inhabilitado, inhabilitado. Ese es el problema cuando uno entra a apoyar a candidatos, estás inhabilitado. Ya. Ya, yo voy a ir por Pamela, entonces. Yo creo que la candidatura de Pamela Giles solo ha sido posible por la catástrofe de gestión política de Sebastián Piñera. No hay ninguna otra explicación. La Pamela Giles es una candidata que no cumple ninguna de las condiciones que permiten llegar a la presidencia. Naturalmente, la fama no es la única variable. Ella está convencida de que sí. Estuvo convencida un tiempo de que había que buscar y meterse en las variables más duras de la política y en algún momento ya se rindió al respecto y consideró que esto era simplemente un juego en superficie. Que no había que entrar nunca en Honduras y que se tenía que acabar todo aquello que no fuese este retorno a la tribu por izquierda. El otro es por derecha o con José Antonio Castro. El retorno a la tribu que es esta cosa de la abuelita, el abuelito, la estructura de la familia patriarcal, histórica, transformada en insumo político para relacionarse con un público, que no es otra cosa, es un público que además vota, pero es un público. Es una audiencia. Es una audiencia, exactamente. Entonces ella va relacionándose de esa manera, cosa que para efectos de lo que es actualmente Chile es el equivalente a Soborosho trayendo la droga al sistema. ¿Por qué la droga? Porque la droga es un gran negocio, pero todos saben que destruye la estructura misma del funcionamiento de la mafia, que no hay manera que la mafia sobreviva a la droga y sí es evidente que la droga sobrevivirá a la mafia. Pero el camino es tan excitante, es tan interesante, está tan desquiciadamente maravilloso y peligroso que entras. Entonces ella está jugando, trayendo la explicitación total. O sea, si Katy Barriga era un poco eso, Pamela Gila ya llega al paroxismo porque además tiene la capacidad de ir y cruzar. Pamela Gila lo hace de una persona que además sabe de política. Pamela Gila sabe de política. Katy Barriga no tiene otro recurso. Pero Pamela Gila sí lo tiene. Pero ella toma la decisión de recortar todo ese conocimiento pero a sabiendas de cómo usarlo para ir a hacer la denuncia, hacer todo lo que hay que hacer en esta droga. ¿Por qué digo que es una droga? Porque lo único que vende la droga por supuesto es una ilusión psicológica. No hay nada real en la droga. El disfrute de la droga no es un disfrute real. Es una alucinación. Es un mundo alucinante. Y eso es lo que ella está prometiendo. Si no es por Piñera y el 10% que transforma la alucinación en realidad porque el 10% es una alucinación real. Es una cosa imposible. Es impensada. Nadie. Nadie. Todos podían decir que antes habría ocurrido un sistema de reparto que sacar el 10% de tu plata cada tres meses para llevártela para la casa. Era impensado. Entonces, Pamela Giles logra a través de eso que no es idea de ella. Esto parte con Jaime Mulet y parte antes con discusiones que se dan en otros espacios que están en los tribunales de justicia. Dos años atrás. O sea, esto es evidente. Pero ella logra tomárselo y a través del Naruto, de ahí el narutismo, el espectáculo que está demostrando por ejemplo con Podemos en España que tiene un límite, el espectáculo tiene un límite y eso que Podemos en términos de profundidad política es infinitamente superior a Pamela Giles, al Frente Amplio, al Partido Socialista, a la ADC, a la UDI, o sea, pero aún así esa tendencia al espectáculo los ha ido carcomiendo también. Yo creo que ese para mí es el resumen de Pamela Giles de quien no considero que sea, que vaya a llegar realmente a ser un personaje relevante de la escena política con miras a la elección porque sencillamente en la medida que la cosa se normalice ya sea con cualquier tipo de normalidad, cualquier tipo de normalidad, no me refiero a la anterior, cualquier tipo de normalidad, en la medida en que Piñera no haga tanta estupidez, no niegue con una mano lo que hace con la otra, negar el 10% con un tribunal constitucional y dar el 10% con un proyecto de ley mientras no haga esas cosas, Pamela Giles sencillamente no existe. ¿Alguien más quiero contar que el año 2009 Marco Enrique Dominami partió el año la elección era justamente era diciembre del 2009 partió con menos de un 1% en diciembre del 2008 y partió como una como una tontera para prestar atención dentro del Partido Socialista en el minuto en que apareció intolerancia cero y que Camilo Escalona lo trató de Marquito empezó a subir en la encuesta Bofila entonces director de la tercera se pidió en abril de ese año con Marco con un 10% y como él no quería no lo tomaba en serio porque consideraba que no era serio Marco Enrique no lo iba a cubrir mandó a hacer la encuesta de nuevo y la encuesta le dio de nuevo 10% y entonces Marco Enrique estuvo entidad para transformarse en el primer candidato competitivo por fuera de los dos bloques por primera vez en 20 años y la tercera entonces lo cubrió porque veía que era una manera de dividir al mundo de la centro izquierda una manera de ayudar indirectamente a Piñera que era la agenda que tenía el mundo empresarial en ese mismo y entonces le dio cobertura a Marco hasta septiembre y ahí llaman a Marco lo llaman a Copesa y le dicen oye va a ir subiendo así que lo lamentamos pero se acabó todo esto de manera muy caballerosa e implícita no te vamos a cubrir más porque una cosa es que tú crezcas y cumplan una función y otra es que vayas teniendo las posibilidades de ganar por lo tanto lo interesante para todos nuestros auditores es ver a quién levantan los medios los medios invitan con agenda en este momento y entonces la cercanía las redes la proximidad de los candidatos van a tener que ver con la agenda de los editores y de los dueños de los medios y entonces ahí va a haber información relevante porque el minuto en que los medios cuando estoy hablando básicamente de la televisión en esa época eran los diarios que todavía tenían mucho poder en la élite y la élite todavía tenía mucho poder en el año 2010 pero hoy día ya no tienen los diarios ya no tienen esa capacidad hoy día en la tele y por lo tanto la irrupción en televisión los espacios en televisión son donde ustedes van a poder observar qué agendas están desplegadas detrás eso es lo relevante y en ese sentido sospecho que es evidente que Jadu a esta altura un candidato institucional y Pamela Giles un candidato institucional pero ambos tienen un lugar en la encuesta que les permite acceder a notoriedad y a visibilidad quién es dónde quiero yo va a estar la pelea real dónde va a estar la sacada de ojo en la primaria y en la derecha porque siempre porque lo que está en juego frente al fin del modelo el fin de la constitución la amenaza a la AFP es lo que mismo que estuvo en juego el año 89 después del plebiscito que es quién hegemoniza a la derecha entonces la derecha va a estar en una verdadera guerra civil con sus propias reglas que son de control interno todo adentro aparente orden pero va a haber una batalla importante una batalla por el poder real porque los candidatos ahí tienen agenda y representan distintas cosas y por lo tanto ahí yo pondría mi atención más allá de eso hay que esperar en el otro mundo es un poco evidentemente la gente de unidad constituyente es un poder fáctico en la medida que tiene Bachelet y va a tener alguna mayor buena disposición de los medios de comunicación pero ella es bastante desconocida y no tiene carisma para en pocos meses hacerse masivamente conocida que es un requisito para ser candidato presidencial con posibilidades exitosas ella yo creo que es más bien una apuesta del Bacheletismo por retomar el control del PS y eventualmente de ese mundo de centro izquierda y desde ahí avanzar a otras cosas pero no más que eso Oye bueno te pasaste al tiro yo efectivamente creo que la primaria y los movimientos de la derecha son en este minuto los más interesantes porque lo otro es muy obvio no lo de la Pamela estoy pensando básicamente como la oposición clásica la concertación ya realmente concertación y además partido del orden y con la misma angustia que en el fondo es mantenerse y justamente que alguien como Pamela Giles por ejemplo ella hoy quizás otro mañana no les desordene en todo el cajón digamos y que finalmente más ese movimiento le permita avanzar al PC estoy de acuerdo en eso igual lo de lo de Pamela Giles lo que sí me parece interesante analizar bueno primero hice la pregunta en Twitter la están respondiendo es si la gente considera que tiene o no posibilidades no digo que sea si tiene posibilidades presidenciales o no el mero ejercicio digamos de entender que tiene posibilidades abre inaugura de manera yo creo más explícita que efectivamente uno en el living de su casa puede estructurar una operación de esa profundidad de esa intensidad o sea tú puedes en el living de tu casa literalmente en el caso de la Pamela Giles armar una estrategia y estar en el top 3 o en el top 5 de las preferencias presidenciales hoy no deja de ser y eso yo creo que evidentemente golpea es como un charchetazo justamente para todos para los que veíamos para los Tarut los Lagos Bebes los Arbó las Paula Narváez o sea tú sumas todo eso y tenés 1500 años de política profesional bien hechita tenés 10 elecciones de senaturía ganadas 50 diputaciones todo contra un fenómeno así que surge yo creo que eso también es súper interesante tiene opción pues tiene opción si por algo las encuestas te están diciendo algo que a mí no me gustan ninguno de las encuestas en general te están diciendo cosas oye son operadas son manipuladas sí pero todas las cosas no son en blanco y negro entonces te está hablando de un fenómeno emergente que vamos a ella tiene opción sin duda la pregunta es si quiere usarla o va a negociarla yo creo que es más probable lo segundo que lo primero pero se mantiene oye el ejercicio saltaste rápidamente la mencionaste a la Paula Narváez que yo creo que lo que lo hace interesante lo comentamos un poco a la pasada en el podcast hace dos días porque la portada del día lunes fue esta foto así como casi familiar de bachelet abrazada así como ya mejilla con mejilla aplastándose con Paula Narváez la clásica ruta de operación del poder nota nota en la tercera la semana pasada se filtra el nombre y después se negocia portada de la segunda entonces van a venir otras cosas más todo eso está conversado es una hoja de ruta es un diseño es una señal de la debilidad decisional del partido de la directiva del partido o sea de la completa irrelevancia del esfuerzo que ha hecho la directiva actual por lograr transformar a la directiva actual en el líder político de un sector destruido devastado aquí hay una todo esto nace de una cosa muy sencilla que es una pulsión muy absurda que a todos nos pasa pero aquí es como oye dado esto dado como están las cosas cualquiera podría ¿no? la siguiente parte de la afirmación es sospechosa de cometer el mayor pecado que es el pecado de la Ibris que es decir dado que cualquiera puede entonces yo puedo entonces la tesis de cualquiera puede es una hipótesis muy peligrosa porque básicamente lo que significa es llenar todo el escenario de puros nombres que solo producen confusión que no le permiten tener espacio a nadie entonces es bien loco el escenario porque la gracia de un nombre ahora es que el nombre sea capaz de vertebrar el proceso el nombre puede ser grande o chico eso no es lo importante lo importante es que el nombre logre vertebrar el proceso organizarlo yo tengo una una tesis especulativa absolutamente nimia y con ninguna prueba ni media ni una conversación ni un dato ni un whatsapp pero que me parece interesante por la hipótesis más grande que hemos conversado en algún minuto con Alberto sobre todo y es la hipótesis de que en realidad si uno tuviera que tratar de entrar en la psiquis más profunda en el alma más profunda de Michelle Bachelet su candidato es Daniel Jaude a mí eso me sigue pareciendo que tiene mucho sentido tampoco tenemos ninguna prueba pero hay algunos elementos y tiene cierta lógica cierta perspectiva me parece y que no tengo pruebas pero tampoco dudas bueno como digo eso ¿crees que Jaude es el candidato cuando Jaude dijo lo que dijo de Venezuela después del informe de Bachelet? sí creo que eso no es relevante o sea lo he incorporado en la ecuación y me parece que no es relevante porque porque creo que es un crimen que no tiene que dejar pruebas ¿cachai? pero bueno estoy especulando y jugando pero lo que a ver lo que me gusta pensar es lo siguiente Bachelet que se cuida en sus movimientos ¿tiene alguna mínima posibilidad cree en alguna parte alguien de su entorno que Paula Narváez puede ser presidenta de Chile? mi sensación es que no o sea tengo claro que no tiene ninguna opción de hecho a ver despejemos hay hartos viudos porque en el fondo cae bien la Paula Narváez es una mina inteligente chora es lo típico que pasó con Lago en su momento en la prehistoria y con Bachelet historia pero más recientemente que en el fondo bueno la concertación ah pero estos son como los más de izquierda ¿ya? son como los más con ellos en realidad sí la Paula Narváez seguramente quiere aborto en todas las causales todo ese tipo ese es un perfil ¿ya? del progresismo que es muy nidio porque efectivamente logra llegar al rojerío todos los sectores de izquierda etcétera y por supuesto que ofrece garantías porque igual está disciplinada cuando corresponde pero como que tiene autocrítica ¿cachai? entonces efectivamente yo creo que cae bien pero yo creo que lo que hace con ese gesto Bachelet desde mi perspectiva es decirle a todo el resto que de alguna manera tienen sus chiringuitos más armados están efectivamente avanzando no los voy a apoyar a ustedes por lo tanto no tienen nada pero le entrega el apoyo a alguien que va a crecer y va a quedar instalada para una siguiente aventura pero que no tiene hoy por hoy ninguna posibilidad de transformarse presidenciable y por esos elementos de manera muy especulativa yo digo mira capaz que efectivamente siga siendo consistente con una perspectiva de que a la larga ella diga bueno si Daniel sigue avanzando puede ser perfectamente presidente de Chile lo dejo ahí sin ni una prueba ni la más mínima pero la última parte es la más dudosa yo creo que efectivamente Michelle Bachelet a ver yo creo que hay una hay una posibilidad siempre de que los los líderes como Piñera como Bachelet que tienen que tienen un lugar en la historia o sea estamos hablando de dos presidentes que han sido dos veces presidentes del país y que tienen su lugar en la historia ganado como sea que lo hayan ganado los azares del destino al respecto fueron claros y han permitido los dados de Dios les dieron la fortuna de poder gobernar dos veces a cada uno y en ese contexto está siempre latiendo algo que con lo cual magistralmente termina el el libro sobre Agustín Edwards la biografía que hace que hace Víctor de de cuando él dice finalmente el alma de Agustín Edwards es tan simple como y después de mí el diluvio entonces de alguna manera la conducta que puede ser ojo no estratégicamente o sea llena de cariño de parte de Michelle Bachelet es la conducta de alguien que no está jugando el juego real es la conducta de alguien que llega y dice pero es a mí lo que me gusta es la Paula Narváez ¿ya? ¿por qué joden tanto? a menos que ella esté dando un primer paso para empezar a entregar un cóctel de posibles nombres o sea que yo dije la Paula Narváez pero también estoy pensando en no sé quién y en no sé cuánto ¿ya? gente que yo conozco y valoro y considero que es muy valiosa pero claro entonces puede que quieras jugar un juego pero a mí en juicio de momento es como simplemente me acuerdo que me llamaba siempre la atención de que hubo un tiempo que hubo una importante periodista del medio que fue directora de prensa de un canal también importante y cada vez que y ella leía las noticias además y cada vez que ella no estaba en las noticias era muy misterioso pero siempre ponían a alguien que no sabía leer las noticias entonces claro entonces era catastrófico porque entonces pero ¿cómo? bueno se explica porque la jefa es la misma que lee las noticias entonces creo que eso tiene mucho que ver consciente o inconscientemente con esta situación las pulsiones oye estaba mostrando porque no sé no digo que sea nada del otro mundo pero a mí me llama la atención que probablemente uno de los partidos más irrelevantes entre otras cosas porque más en algún minuto tuvo una importancia tiene una historia pero que se terminó ya hace tiempo tenga cinco candidatos presidenciales encima de la mesa me refiero al PPD Vidal Muñoz Tarut Lagos Beber Arboe ¿da para dedicarle algo? ¿algún comentario? o sea ¿qué? ¿llama la atención? ¿un contrasentido? la pregunta es más simple ¿entre los cinco juntos hacen uno? no ya entonces no podemos hablar un candidato no puede ser un 0,5 candidato porque el partido no ha tomado ninguna decisión es evidente que si hay cinco candidaturas dentro del partido explícitas hacia afuera es porque el partido no ha tomado ninguna decisión sino que lo único que ha pasado es que apareció un árbol de Pascua dentro del partido y todos empezaron a ponerse en la ramita yo creo que no no tiene mucho mucho sentido yo lo que lo que lo que creo para que esta conversación no sea solo masturbatoria que la cosa nuestra tiene que hacer encuesta presidencial a partir de marzo y así nomás vamos mira vamos a vamos a hacer lo que hacemos ¿prometer? ¿gráis o prometéis? y cumplir vamos a hacer una encuesta presidencial y vamos a inventar una metodología alguna cosita para que no sea la misma cuestión o sea esas encuestas como que no dicen nada ¿no? ya sí inventemos toda la lista la lista de Darío me deja la sensación de vacío existencial profundo y que obviamente no debería votar por ninguno en ningún caso no me levantaría no sé si me da para comentarlo entonces solo si está Julio César en esa lista pero si lo tengo y bueno pero no en los partidos si está Julito si está la Isquia por ahí podría ir a votar pero sería para subirnos el ánimo les pido que nos organicemos para hacer una encuesta presidencial y posicionemos a JC porque el sentido de hacer una encuesta es tener un candidato y posicionar un candidato tenemos que hacer primaria interna en la Cosa Nostra porque hay tres el poder el poder importa mi único candidato es la Cosa Nostra son nuestros gentiles no pero si él no tiene su candidato está hablando con su candidato yo no tengo candidato sí pero tengo un corazoncito como como decía Sandro se te nota se me nota te le nota te le nota yo también soy antisemita las weas que hacen esto oye son weones ya ¿qué les fueron eso? no lo vi no sé dentro Simón Vicental y mandan y hacen además que es todo malo es todo ordinario les presentamos a los 10 antisemitas del año pero Jaude se entrenó como combatiente en la WP ¿o no? no tengo idea no creo en su minuto estamos hablando de los 80 o 90 es posible ¿no? bueno pero ¿quién no tiró Molotov? ¿quién no tiró Molotov? no 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 otra cosa es como entrenarse como candidato de la WP o sea como candidato como combatiente yo creo que se entrenó como candidato la WP eso no lo puedo creer eso es lo que sí lo ha hecho bien lo ha hecho bien lo ha hecho bien a ver el siglo XX en un siglo donde los partidos serios el Partido Comunista 1 el Partido Salista la 8 entrenaban cuadros militares para distintos tipos de actividades ¿o no? sí por supuesto de la política de la política seria lo hacían todos entonces era una pregunta yo creo que yo creo que era más serio una discusión abierta yo creo que todo el tema de la formación militar y toda esa lógica digamos como del cuadro que tiene capacidad política y militar muy de los 80 muy de los partidos tipo PS YPC y MIR y MAPU y otros también yo creo que efectivamente tenía una conceptualización tenía una lógica que en Chile fue siempre un poquito nunca encuentro una palabra para decir infantil sin caer en esa caricatura a los niños pero que en el fondo tenía una cosa muy a medias y por eso es que después también hubo errores que le costaron a los jóvenes no importa que no hayas sido comando del SIL Navy SIL lo importante es que si tú estuviste en esas cosas estás en listas y de acuerdo la información sobre ti es parte del servicio de inteligencia eso queda en tu hoja nunca sale de ahí había un analista Alberto me podrá ayudar tú muy bueno este que era ex PS no se me olvidaste no porque este gallo que murió que era tanquista del ejército Corea del Norte socialista no me acuerdo ahora el nombre era un analista muy bueno que escribió muchos libros que la gente que tomaba la política en serio en esa época estaban esas cosas sí sí yo creo que ahora ojo yo creo que lo que tú refieres Darío que yo no lo vi así que no tengo idea pero a mí me da la impresión de que de que efectivamente el símbolo de Jaue hoy día para para el mundo judío es una señal muy clara del error político que cometieron o sea hubo un momento en la historia de Chile reciente de los últimos 20 años en que los grandes empresarios en realidad palestinos organizan una una estructura política centrada en la causa palestina y en los palestinos en Chile y en el poder de Chile en Palestina y en el poder de Chile en Medio Oriente a través de ellos que es una idea muy interesante ellos con mucho capital y todo esto estructurado por José Zahid ¿ya? eso parte allí y es una idea en la cual ojo transversal transversal los Jaue ¿ya? los Jaue me refiero a todos los Jaue digamos que son varios hasta efectivamente los sectores de los los Moreira ¿ya? o sea todos Abú Moreira Abú Moreira Exactamente entonces esa esa estructuración nunca se la tomaron en serio nunca la miraron con detenimiento curiosamente con las habilidades políticas que tienen el mundo judío en Chile y recién se dieron cuenta ahora de que tienen que entrar de que tienen que entrar a jugar o sea que no esto esto no funciona como cree como le ha pasado tantas veces a la oposición venezolana en los últimos 20 años no funciona cuando dice esto es tan terrible que yo me resto y como me resto entonces esto no crecerá falso falso ahora el todo esta toda esta discusión todo esto que estamos haciendo todo esta análisis toda esta depresión un poco me quedo con lo que decía Mirko o sea tú miras ahí la lista y no tiene que ver con las personas tiene que ver incluso con que haya esta chorrera de nombres que además podría suponer que efectivamente hay una emergencia de los ciudadanos etcétera pero en realidad lo que hay no es básicamente políticos de carrera que podrían estar en un listado hace un par de años atrás solo que además los de primera división se fueron todos se jubilaron todos entonces más encima estos son la mayoría de segunda división tratando de saltarse de etapa etcétera pero lo que hace yo creo es taponear mucho que ya no tiene que ver tanto con nombres o sea de hecho insisto la lista que mostramos una lista súper amplia de posibles presidenciales y seguro que muchos de ellos conozco algunos tienen tremendos méritos a todo nivel no solo me refiero a personales sino también como gestores buenos alcaldes buenos diputados diputadas en fin lo que sea hicieron su esfuerzo en fin todo el punto es que yo creo que efectivamente lo que lo que devela esta lista es que lo que hay está en una crisis mucho más profunda tiene que ver con la manera de ejercer la democracia la manera de ejercer la participación es decir suponer que después de esta crisis de la gran puta que hemos vivido posestallido social pandemia incluido finalmente esto se resuelve con alguien que por alguna mágica razón estaba no sé guardado o escondido y tiene la capacidad de representar adecuadamente los intereses de los chilenos y chilenas sin que eso implique cambiar la forma de ejercer la democracia la toma de decisiones la participación el tejido social las instituciones que están en el suelo y hoy día en la mañana en un programita chico yo decía al bócito de la pregunta presidencial que muchas veces en el análisis público los mismos la misma prensa los mismos incluso teóricos en fin gente que piensa parte siempre preguntando lo que debiera explicar a propósito de las crisis de la institución presidencial y se escandalizan oye pero cuidado porque esto puede generar crisis ya no en este gobierno no en Piñera en la institución presidencial insisto muestra como dato naturaliza aquello que tiene que explicar y lo que pasa con este listado es que el que sea cualquiera que sea si no hay cambios profundos en la manera de ejercer la democracia y la participación va a pasar que a los seis meses a los nueve meses o al año van a estar seguramente en otra crisis análoga en el suelo profunda claro la derecha lo va a tener cercado y viceversa lo que tú describes lo que tú describes es una cosa que es muy que a mi uso es muy clara que a ver básicamente lo que estamos viendo es un conjunto de candidatos que son más bien funcionarios ser funcionario no tiene nada de malo el problema es ser un candidato presidencial funcionario cuando uno acepta el funcionariado como candidato presidencial sencillamente muere Beatriz Sánchez entonces el funcionariado no es parte de una candidatura presidencial no puede serlo luego tú describes a este conjunto de personas pensantes opinólogos académicos en fin que se yo que plantean como preguntas aquellas que donde debiera partir su análisis donde termina dado esto entonces qué es lo que qué es lo que significa que hay detrás no está pasando muchas cosas que son muy terribles entonces es como uno en la casa mirando la tele diciendo oh qué terrible entonces cumplen una función simplemente mímica de repetir lo mismo que uno siente en la casa como la sensación de abandono hostigamiento sin sentido o sencillamente de apocalipsis bueno funcionarios nuevamente funcionarios la pregunta es cómo un país que ha llegado al punto en que hemos llegado sale desde el funcionariado es imposible para usar la metáfora utilizada permanentemente esto requiere requería y requerirá saltarse los torniquetes los torniquetes ya no son los torniquetes del metro saltarse los torniquetes lo que significa fundamentalmente hacer lo que han hecho pocos hay que reconocer en ese sentido a Pamela Giles y a Sebastián Sichel que se han saltado los torniquetes la pregunta es que después de que te saltan el torniquete ahí hay una habitación después de los torniquetes hay un lugar hay un espacio y tú tienes que tener algo que hacer tienes que haber construido un libreto para ese momento lo que tienen que hacer Sebastián Sichel y Pamela Giles en el momento actual que no tienen nada para después es devolverse y volver a saltar el torniquete cuya segunda ocasión es menos interesante luego la tercera es menos interesante luego la cuarta y al final no eres nada entonces ese es el gran problema eso esto que estoy describiendo está súper trabajado por Max Weber Max Weber decía lo único lo único que resuelve la posibilidad de lo novedoso en la sociedad en términos políticos se llama carisma y el carisma no es lo que nosotros no imaginamos no es esa gente como abrumadora avasalladora no el carisma puede ser alguien que no habla justamente porque no habla puede ser cualquier cosa que te transforme en extra cotidiano y permita traer algo transformador el carisma en definitiva decía Max Weber es alguien que mete la mano en la rueda de la historia y normalmente el que hace eso la mano se rompe y el carismático es el que logra mover la rueda de la historia nadie sabe por qué y eso no ha ocurrido entonces estamos viendo morir la época se murió Maradona se acabó el siglo XX cuando se murió Maradona y ahora se murió Manzanero que es como ya de verdad el siglo XX se fue y ahora tenemos estos candidatos presidenciales de verdad el siglo XX se está yendo Cambalache no estamos visitando el XXI dijimos que el XXI no nos sorprenda ya vamos a ir dejando Pete pero antes de cerrar vamos a hacer una pregunta en Youtube pero así en Youtube para que lo escriban ahí en el chat al lado ¿quién gana? ¿quién será el próximo presidente o presidenta de Chile? tírenlo escríbanlo y leamos veamos ahí no importa va a ser interesante aparecerá o no ahí empiezan a poner alguno Maradona todavía están con el delay tenemos seminario antes de cerrar la próxima semana se han puesto ya estamos sintonizados ¿no? Mirko pero por supuesto miércoles 6 partimos con las 50 leyes del poder ya Jawe Pamela Giles Carola Canelo Jawe están súper creativos Jawe Jawe Davin 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 Nadie Darío Davin Davin Jawe Julio César Isquia Jawe Doctor Five Doctor Five Jawe 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 Pero parece que es la misma persona que lo escribe varias veces Está bien Está bien Yo respeto la lógica militante porque el militante lo que hace es eso el militante está ahí en el chat entonces estamos preguntando y la lógica de la pregunta es que cada uno ponga una pura vez la cosa pero bueno yo tengo un candidato poco conocido quiero mostrarlo lo escribo varias veces es una lógica militante que a mí me enternece pero es media estúpida oye pero los queremos igual nos enternece ay que terrible esas cosas la gente que tenía cinco cuentas y te decía mira lo que estoy haciendo te estoy apoyando por aquí por allá Jawe Gajardo la doctora Cardero Ale Matus la doctora Cordero Cristian Cueva la doctora Cardero de nuevo Bartichotto qué buen presidente sería Carlos Gajardo no lo pusimos no lo comentamos Bartichotto sería una genialidad Gary Medel Huevito Rey no sé quién es Huevito Rey Bartichotto un argentino por fin presidente de Chile Bartichotto sería maravilloso yo Bartichotto sí sí quebro quebro mi relación con Isquia y me voy con Bartichotto todo no pero es que tú eres tú eres tan zigzagueante Darío pero está bien es que Darío a la larga quiero confundirte Macari estoy empezando a lograrlo tu corazón tu corazón te sumera se pueden inscribir en fin en la oferta y toda la cosa pero más debemos contar algo para los que han comprado el libro de Alberto las 50 leyes del poder para quienes se han inscrito en el seminario de las 50 leyes que parte la próxima semana o en todos los seminarios de enero todos ellos tienen libro incluye libro si lo compraron directamente y va a haber una entrega esto solamente para los que están en la región metropolitana o los que pueden estar en Santiago en ese minuto pero va a haber nuevamente una entrega para quienes no han retirado el libro o quieren comprar ahora o quieren inscribirse en los seminarios y retirarlo de la mano del propio autor firmadito vamos a estar nuevamente en el centro de Santiago en calle Santa Lucía para los que se inscriben y compren se les informa por interno el próximo lunes en la tarde de 3 a 6 de la tarde el lunes lunes 5 y el martes 6 de 10 de la mañana a 1 de la tarde o sea hay posibilidad de recibir el libro autografiado de manos del propio autor mayor y si quiere pasa a comprar también el otro librito La alienígena de Julio Bastén y Darío Quiroga ¿por qué no? y además bueno hay de todo y además ese mismo día el lunes en la tarde 19.30 horas el lanzamiento del libro vía Zoom 19.30 sí lanzamiento del libro Las 50 leyes del poder maravilloso como antesala el seminario que parte el miércoles bueno tenéis invitados confirmados ¿no? sí sí ¿lo vas a decir o todavía no? tengo confirmado tengo confirmado Ennio Vivaldi no podía ser de otra manera no podía ser de otra manera italiano Antonella Esteves bien Claudia Vives de la República de las Letras Claudia Vives perfecto y Felipe Bianchi eso bien y bueno Macari Quiroga que se van a dejar caer en la letra la gracia es que podríamos hacer una cosa parecida a lo que a lo que hicimos la otra vez con la clase magistral y tener una alfombra roja previa vamos a tener una vamos a tener una alfombra roja y la vamos a dirigir con Mirko Macari si es que sus auspiciadores se lo permiten voy a consultarlo oye ¿qué es con los auspiciadores? ya yo soy mi propio auspiciador dice Macari oye quiero dar un aviso que hace días quería hacerlo para cortar la transmisión un último aviso personal es que como el último programa del año porque este es el último programa del año 30 de diciembre en vivo totalmente nunca se sabe con nosotros nunca se sabe si mañana hay un helicóptero en la moneda hacemos programa especial sería épico como el primero de enero el 59 se va Batista y ahora se va Piñera estaría bonito oye contarles que Carla Reddy que hizo un trabajo espectacular este año está terminando el año con el venceremos y será hermoso este espectáculo de danza que está en Scénix solo quiero comentar porque llegó el otro día una información de Scénix que la está rompiendo y está ahí en la web la pueden ver Scénix.cl y eso va a estar hasta el 3 de febrero quería avisarlo porque hay que compartirlo es una obra de danza muy bella que tiene una reminiscencia en las 40 medidas de la unidad popular pero que en realidad es una deconstrucción profunda en lenguaje de danza contemporáneo así que eso quería comentar nada más oye creo que me mandaron me mandaron a dejar un pescado envuelto pero no para mí a uno de los presidenciables ustedes saben que yo trabajé en el banco de estado entonces ya me mandaron a dejar varios pescados envueltos en realidad llegaron de izquierda y desde derecha ojo para Sitchell ya y me dijeron simplemente pronto se sabrá cuánta plata gastó cuánta plata gastó en los pocos tiempos que estuvo en el banco del estado en cosas como cambiarle el nombre que no es otra cosa al ser que estado por banco estado express sin ninguna función nueva ni una todo igual pero cambio de letrero por todo Chile lo que no es poco y toda clase de campaña y qué sé yo porque había que hacer algo en definitiva y en otras cosas internas que también hay mucho entonces me mandaron a decir mira simplemente avisa que ocurrirá próximamente caramba caramba vamos a ver vamos a ver si se confirma vamos a ver gracias por estar gracias Mirko nos falló la conexión estuvimos bien así que gracias a los dos mil que estuvieron en vivo y el resto lo de grau como tiene que ser nos encontramos la próxima ok nos vemos adiós